En parte les damos a conocer que inicia la semana con protestas en la ciudad capital esta nota de Carlos Alberto Hernández y comparativos con ustedes diario El Imparcial, organizaciones sociales protestaron ayer en distintas dependencias de gobierno para exigir respuestas concretas a sus demandas desde temprana hora integrantes de la organización Súmate y la Unión Campesina Hualaqueña UCO, bueno pues cerraron por algunas horas la sede de la Secretaría de Salud de Oaxaca los inconformes bloquearon la circulación vial sobre la calle JP García esquina con la avenida Independencia así también Soledad España, portavoz de los manifestantes dijo que bueno pues han abandonado al sector femenil ya que bueno pues unas 5 mil mujeres demandaron atención médica y no la han recibido hasta el momento sus respuestas más tarde los pobladores de San Felipe Tejalapa también se unieron al plantón frente a las oficinas del Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca como medida de presión a las autoridades educativas así también Catalina Martínez dijo que solicitaron no cambiar a la profesora Amelia Gallardo Ruiz directora del plantel de Tejalapan debido a que bueno pues se ha preocupado por el desarrollo educativo de los alumnos subrayó que bueno pues una comisión llegó a la comunidad para sobre todo pues efectuar los trámites de cambio de la directora sin sobre todo pues consultar a los padres de familia de igual forma solicitó a la constitución de laboratorios sobre todo bueno pues así también el equipamiento para esta construcción equipamiento de la banda de guerra la dotación de equipos deportivos así también la instalación de internet y material de diseño gráfico en otras necesidades educativas una de las cuadras sobre todo con militantes del movimiento unificador de lucha Triqui MUL protestaron nuevamente frente a las oficinas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca Rufino Merino Zaragoza, dirigente de la organización dijo que bueno pues han recibido respuestas sobre la petición de sobre todo pues construcción de un plantel en la población del Rastrojo Copala, distrito de Santiago Justlahuaca son más de 130 los jóvenes a beneficiar así también externó que con el centro educativo se beneficiará a los habitantes de Coyuchi, Cieneguilla, Cruz Chiquita, Paso del Águila, Río Metate así también Llano Nopal entre otras sobre todo comunidades Cerro Cabeza mientras tanto bueno por frente al Palacio de Gobierno familiares de Lorenzo San Pablo asesinado en el 2006 durante el conflicto social y político pidieron justicia a seis años de su fallecimiento Trinidad San Pablo hermana de la víctima digo sobre todo van a realizar diversas acciones dado a que bueno pues no se han tenido ningún resultado así también por otra parte les damos a conocer que pobladores de Simatlán de Álvarez bloquearon ayer frente al Tribunal Estatal Electoral para exigir la destitución de tres regidores de dicho municipio en minutos cerraron la calle Emiliano Zapata y la privada como forma de presión situación que bueno pues generó un severo caos en la zona así también por otra parte Bernabé López Santana acusó a los concejales Gonzalo Cuevas Carreño Modesto Bernardo Pérez que bueno pues cobran cantidades importantes de dietas sin que se paren a trabajar o gestionen obras para los habitantes y bueno pues así están las cosas en este momento lo que es territorio boaqueño a través de informativo 100.5 le damos y sobre todo bueno pues Cornelio esta situación de la que hablábamos de este asesinato que fue en el 2000-2006 así es así es hay algunas cosas que están resurgiendo de todo lo que sucedió en el 2006 y precisamente ayer familiares de una de las personas que fue prácticamente víctima fue una víctima inocente de esta situación del 2006 protestaron el día de ayer porque déjenme comentarle lo siguiente para exigir justicia familiares de Lorenzo San Pablo asesinado en la barricada en una de las barricadas pero esto sucedió en la barricada que se colocó frente a una estación de radio allá en la ciudad de Oaxaca sobre la calle de Zahualcoyo pues pidieron justicia a seis años de su fallecimiento y por esta razón el día de ayer se manifestaron allá frente a Palacio de Gobierno al respecto Trinidad San Pablo que es hermana de la víctima informó a nuestro medio de comunicación que realizarán realizarán una serie de actos para recordar este hecho tan lamentable para su familia asimismo mencionó que no ha tenido ningún resultado de las investigaciones por ello la urgencia de que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto a fin de que se le haga justicia a su hermano cuestionó Trinidad San Pablo cuestionó que el actual gobierno no les ha brindado una audiencia para revisar el caso por lo que considera que pues no hay voluntad para apoyarlos la mujer dejó en claro que no pretende exigir ningún recurso económico puesto que ni todo el dinero del mundo ni todo el dinero del mundo le devolverá la vida a su hermano señaló que tampoco quieren apoyo de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación lo único que desean es que se haga justicia a este joven que perdió la vida y así como falleció Lorenzo San Pablo en el trágico 2006 que aún sigue siendo recordado por muchos medios a nivel internacional pues hay muchos más que se quedaron y siguen en la espera de la justicia porque precisamente terminaron en esas barricadas fernando se un beso que se muesta en esas barricadas